Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Flores y le doy la más cordial bienvenida a su espacio, informativo municipal. En esta ocasión nos encontramos en la Cruz de Piedra, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad capital, en donde turistas nacionales e internacionales acuden a tomarse una foto para llevarse un pedacito de Oaxaca y desde aquí les llevamos las principales actividades del Ayuntamiento Capitalino. Quedaron formalmente integrados los consejos consultivos temáticos de medio ambiente y protección animal. En reunión suman esfuerzos gobierno municipal y AMDROC para fortalecer la cultura de protección civil. En sesión de cabildo el cuerpo edilicio refuerza acciones de protección civil. A fin de salvaguardar la integridad física de las y los oaxaqueños capacitan en materia de protección civil a funcionarios y prestadores de servicios turísticos. En trabajo conjunto Municipio Capitalino y Zapau recorrieron agencias para atender infraestructura hidráulica. Con programa Compartas se refuerza la participación ciudadana y la seguridad en la capital oaxaqueña. La Dirección General de la Escultura realizó la plática Eusebio Rubalcaba y su faceta como melómano en la Biblioteca Profesor Ventura de San Martín Mexicapan. Y es así como llegamos al final de su espacio, Informativo Municipal. Y antes de despedirnos recuerda que la belleza y el esplendor de Oaxaca te está esperando. Así es que viajemos por Oaxaca. Mi nombre es Alejandra Flores y deseo que tengas una excelente semana.